La Cazavarinas Con doble sentido Vemos un conjunto de palmeras En el subverma central Y se deja ya Translucir este El Fortín El Fortín de Caraballo Una construcción de estilo Pareciera medieval Que la vamos a revisar en breve Para ubicarnos Estamos yendo en dirección Hacia la Autopista La antigua Autopista Huarangal Hemos ingresado por el lado posterior Y vamos a Recorder todo el front Y si se puede la parte interior De este Sitio histórico En Caraballo En Caraballo Tenerife Tenerife En Caraballo El Fortín En Caraballo Tenerife 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.